bienvenidos todos al canal del nota siéntate acóplate ponte cómodo colega que estás en tu casa hoy tenemos una batalla encarnizada entre dos de nuestros men físic más destacados vamos a yo ¡Suscríbete al canal! 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 Me parece un buen abdomen, pero la condición, la hendidura que tiene aquí Ramsés es superior a la de Kim. Kim, la parte del abdomen siempre ha tenido, vamos a decir, no problemas, pero no ha tenido tanta definición como otros men físic. Él siempre ha estado, sobre todo, condicionado por su estructura, muy grande, mucha masa, buen pestoral, buen hombro y la cintura pequeña. Pero el abdomen no ha sido uno de sus puntos fuertes. Incluso en los oblicuos podemos ver aquí como ese efecto de V que tenemos en esta pose, aquí por ejemplo Kim no la tiene. Da un aspecto todavía más relajado. Si hay que decir un detalle muy bueno de los dos, es que los dos están sonriendo. Así da gusto analizar poses. Antes de nada, si estáis interesados en los servicios de asesorías, de entrenamientos, planes nutricionales, servicios de posting, preparaciones de competición, podéis escribirme un correo electrónico a elnotamix.com y ahí os voy a facilitar toda la información para contratar estas asesorías. Vayamos con la parte posterior. En la parte posterior nos encontramos también con ciertas diferencias. Y fijaros, es muy difícil de encontrar a dos personas que tengan una misma disposición en lo que es la espalda, tanto de trapecio como dorsal y erectores. Lo que pasa es que sí, aquí en los erectores tienen un poquito más de diferencia, pero esta disposición en X, como digo yo, por si os fijáis, es en X, junto con el origen del dorsal, pues lo tienen bastante parecido. Pero sí hay bastante diferencia y la diferencia es que, por ejemplo, Ramses tiene mucho más relieve. Incluso en la parte baja de lo que es la espalda, pues tiene bastante separación y se le nota bastante más. Luego hay otra diferencia en el deltoides posterior, a pesar de que Kim tiene un deltoides. Fijaros qué posterior, qué posterior todo el deltoides tiene aquí el hombre, que es brutal. Lo del hombro de Kim es exagerado, ¿no? Y claro, aquí cómo se le señala a Ramses también es acojonante. O sea, es simplemente el relieve que tiene. La calidad muscular de Ramses es muy, muy buena. Si hablamos también de temas y comparación del dorsal, Ramses tiene más expansión dorsal. Lo tiene un pelín más alto, pero no mucho más. Lo que pasa es que el efecto que tiene, sobre todo la cintura, tiene un pelín más pequeña y el dorsal más prominente y en la parte alta también. Sobre todo, un detalle a tener en cuenta es que a él se le señala más también el redondo mayor. Y es importante. Otro detalle, y es que esto suele pasar en estas poses, y lo he dicho al principio en la de de frente, que es el tríceps. El tríceps también hace que el brazo se vea mucho mejor. Bueno, la pose en general también se vea mejor si tiene buen tríceps. Aquí los dos, por ejemplo, la parte del trapecio alta no es tan importante aquí. Y bueno, los dos coinciden con que, bueno, sobre todo Ramses aquí tiene una pequeña asimetría. Es más por el frame de la foto, porque lo he visto posar, y luego pondremos más ejemplos. Y vemos que, bueno, un hombro difiere bastante del otro, pero ahora mismo es por el frame. Sí, lo mismo podemos decir de Kim, ¿no? Que el izquierdo también aquí está más recto que el derecho y demás. Pero son asimetrías que no son, digamos, tan relevantes, ¿no? Por ejemplo, esta asimetría aquí en el dorsal, esto sí ya sería otra cosa más señalable. Pero se puede decir que ahora Kim, yo he visto fotos más actuales, y esta parte baja de la espalda está muchísimo mejor. Y ha mejorado mucho la calidad de la espalda, hay que señalar. Luego Ramses, pues bueno, el nivel de la espalda está bien. Así que, bueno, vamos a hacer un pequeño resumen de todas estas cosas. Si te está molando el vídeo, no olvides suscribirte y darle un like, por supuesto, que eso me mola, me ayuda, y me va a venir estupendamente para seguir haciendo contenido. Estructura. Yo la estructura la veo un poquito mejor la de Kim por la anchura clavicular que tiene, que me parece una auténtica salvajada. Y luego también, como la cabeza es una parte de la estructura, pues tengo que decir que el tamaño de la cabeza también lo escogería de Kim por esa sensación visual. Entonces yo en eso sí que tengo que favorecer a lo que es Kim. Pero Ramses tiene un punto muy, muy, muy a favor. Y es que en poses de espaldas su estructura favorece más que la de Kim. Entonces, se puede decir casi empate, sí, pero yo se la daría más a Kim en cuestión de estructura. TAMAÑO MUSCULAR Este es uno de los puntos más debatibles que podemos tener, ya que Kim Ángel ha tenido más subes y bajas con el tema del condicionamiento. Pero, por ejemplo, en este campeonato que venía súper condicionado y tenía una espalda bastante trillada, cosa que ha llegado a muy, muy bien condicionamiento. Ramses ha sido un poquito más estable, pero no significa que porque vayas más condicionado o más condicionado al extremo sea mejor para la categoría. No obstante, veo que aquí la condición también de Ramses ha sido ideal en cantidad de campeonatos. Kim ha tenido más subes y bajas, pero, joder, aquí lo que vemos en la espalda tiene una condición maravillosa. Entonces, ¿se puede decir que puede haber un empate? Este, sí, no se puede decir que tenga más o mejor condición para lo que es la categoría, sino los dos son culturistas que van muy condicionados y Kim quizás ha llegado a un poquito más extremo de condición en algunos campeonatos. INSERCIONES Y FORMAS Aquí sí me decanto por Ramses, ya que en la parte de adelante, aunque esté un poquito más parejo, por ejemplo, la parte de los oblicuos hace que todavía tenga una cintura como más estrecha, más bonita, y luego en los abdominales también un poquito más de profundidad ahí, hace que luzca más. La separación de los brazos también es superior y en la espalda, pues sí que se nota más relieve, más forma y más densidad, sobre todo en lo que es el tema de la espalda. POSING Aquí también tengo un claro ganador y es que Ramses sí tiene más desparpajo, más vista con el tema del posing, tiene también más escuela y Kim, a pesar de que también ha mejorado con el tema del posing, sí ha tenido algunas cosillas y entre ellas voy a poner algo que me hizo mucha gracia. Y es que es cierto, no está bien mirar hacia abajo, siempre hay que tener una vista al frente y ir sonriendo. Y dale con mirar para abajo, que no, siempre la mirada al frente a los jueces. Si nos fijamos bien, todos los demás están mirando al frente o bien a los jueces, pero nunca hacia abajo. Si es que me doy por vencido, no puedo más. Y hasta aquí el vídeo del día de hoy, espero que os haya gustado, que os haya molado y encima quiero que me dejéis esos comentarios, qué os parece, qué veis vosotros, quién creéis que es mejor de los dos, si a vosotros os gusta más uno que otro y el por qué. Venga, pues nos vemos en el próximo vídeo. Y si te ha gustado el vídeo, si te ha molado, tío, por favor, dale un me gusta, suscríbete, dale a la campanita y ya sabes, estate al loro en el canal de cantidad de vídeos nuevos que voy a sacar. Venga, nos vemos. No tengo tropecientos mil seguidores, no tengo un físico de escándalo, no soy un tipo adinerado, no vivo en Estados Unidos, tampoco soy un adonis, solo soy el nota. Y sé muy bien de lo que hablo. Y sé muy bien de lo que hablo.